Alejandro Silva y Tito Torres, que jugaron en cancha de nacional, sábado tarde, noche, y posteriormente se fueron de farra. Así es Arturo, bueno, en realidad el que no jugó es a Ale Silva porque está lesionado. Al menos dieron un informe de que, por cierto, todos los volantes centrales de marca, ofensivo, todo lo que quiera, están lesionados en la Olimpia. Cinco son los volantes o medio campistas que están lesionados en la Olimpia. Olimpia tuvo que jugar Tito de volante junto con Quintanita, por ejemplo. Era una dupla que nunca se había visto, pero bueno, no había de otra. Olimpia jugó el fin de semana, específicamente el sábado, muy tarde, por cierto, 8.30 recién arrancaba el partido. Y ya en el segundo tiempo se viene este golazo, por cierto, de nacional para el 1-0 final. De esta manera entonces Olimpia perdió una vez más en el torneo local. De hecho, ya hace mucho se alejó de la posibilidad de poder terminar entre los primeros, al menos. Pero bueno, con esto ya prácticamente sentenciado todo, aunque falta todavía mucho por recorrer la situación de la Olimpia. Está muy complicado. Pero más allá de ver o notarse la preocupación de los futbolistas, del plantel... El compromiso. El compromiso ante la situación de la Olimpia, del famoso amor a la camiseta y qué sé yo, bueno. Para desahogarse, para desestresarse de esa derrota que tuvo Olimpia el fin de semana, fueron Ale Silva y Tito Torres en un boliche a su seno. No te puedo creer. Muchos dicen que corresponde a ese mismo sábado que Olimpia, te estoy hablando de antes de ayer, que Olimpia perdió contra Nacional. El primer material que vimos es donde se ve a Ale Silva metiéndole un hasta abajo, que si está lesionado no te va a salir. Ah, el lesionado está abajo. Sí, y menos mal ese boliche tiene ascensor, porque no sé cómo se iba a subir la escalera si pobrecito está lesionado. Porque ese boliche está en el último piso de un edificio. ¿Cómo se habrá bajado lo que quiero saber? No, pero eso lo es menos seguro, rodando. Fíjense ahí, el hasta abajo, ustedes lo identifican, ya lo vieron. Claro, porque la persona que grabó esto, por cierto, este video se hizo viral en redes sociales. Nosotros no tenemos nada que ver. Se lo ve a Ale Silva yendo un hasta abajo. Espera que, enseguida les voy a mostrar dónde está. Ahí está. Y ese de fondo sería Tito Torres. Digo sería, ¿verdad? Se nota que el que está grabando no quería que se den cuenta que le estaba grabando. Ahí está Ale Silva, de camisa negra. Ahí se fue hacia abajo. Bueno. ¿Vieron? Sí, mucha gente decía que podían ser videos viejos, pues les estoy contando que yo le vi a Ale Silva en la foto de la amiga de Nati. ¿Y eso fue? Y eso fue el sábado. Bueno, ahí está. Sí, y al que se lo ve ahí de fondito, recostado, mejor dicho, es Tito Torres. Pero ahí, mira, ahí va a empezar. Ahí está, 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 ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dios te salve, María. Pero baila mejor que yo, Ale, por Dios. Pero ¿qué tipo de lesión tiene Ale Silva? Yo creo que tiene... Yo creo que tenía una lesión, pero así emocional, porque no se ve la lesión. ¿Pero ese tipo no está lesionado? Y no sé, no sé. Y depende de dónde pone el peso, pues. Pelado. Así es. Cierto, mira un poco lo que aporta Piraña. Cierto. El pelado al que lo vemos ahí es Cristóforo. Ajá. O pareciera ser al menos. Sí, o pareciera ser al menos. Pero el lugar estuvo... Sí, este que está de espalda. Estuvo lleno de gente conocida luego alrededor de Ale también. No le veo, ¿eh? Le vi a Ale. En este material, ahí está Ale Silva. Sí, sí. Y ahí va a él, le viene hasta abajo de Ale Silva. Y en el siguiente, que ya viene en breve, ahí está. Mira Ale Silva, qué perreo. En este material se le ve a Tito. Espera, le voy a decir cuándo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Qué lesión grado? ¿Cuál es el pulgón? Bueno... ¿Vas a ver que yo estaba... Vamos lentamente, espera. Esto es demasiado grave. O sea, me está diciendo Piraña que supuestamente tiene una lesión en el posterior. ¿Verdad? Sí. El cuádrice. El tipo está hasta abajo ahí. Sí. No, es que ni siquiera estaba bailando así. Y sí, porque mira lo que más trabaja cuando se está abajo de tu cuádrice. Yo le escuchaba hablar hoy a Raúl Vicente Amarilla. Sí. Directivo Olimpia. Y justamente le preguntaban sobre esto. Si después de un partido, encima que perdieron, van a la fiesta y lesionado. O sea, no te digo que... ¿Qué falta? Que se yo, poder perder un partido, salir y te relajar. Igual no comparto, ¿verdad? Ni aún así. Tendría que tener un poco al tanto... Que gane, por lo menos. ...sabiendo que... ¿Cómo está la cosa? Claro, claro. El público, no sé, anda a parrear a tu quincho, ¿verdad? Evita... No, hombre, cuídate. Cuídate, cuídate. Pero si vos estás lesionado... Claro. ...nos fuiste convocado luego para el partido y vos estás haciendo un hasta abajo, hasta el piso, en una discoteca, hermano. No, y Amato... ¿De qué es lo que estamos hablando? Sí, Amato. Y ahí ya pone en duda absolutamente todo. Su responsabilidad lo ya hule, Chavo. Pero si vos estás lesionado en los cuadrices, ¿cuál es el músculo que trabajas cuando seas hasta abajo? O sea, César, golpeate en la oreja también, pero después vos lesionado salías a parrear. No, pero eso es lo que te digo, Arturo. Está bien, ¿cierto es lo que decís? Pero si vos tenés molestia en la pierna, ¿cómo hay que hacer este tipo? Porque mirá, hacer hasta abajo no es fácil. No lo de joda. ¿Vos estás diciendo entonces, por lo que entiendo, Braco Régime, insinuás hasta que podría ser vos la... O no sé, porque ¿cómo vos te vas a bailar de esta manera siendo que estás lesionado? Entiendo yo que un partido de fútbol tiene una exigencia muy diferente a la que estar bailando, pero igual tenés que sentir o al menos cuidar. Pero una lesión sí. O si estás lesionado vas a empeorar el triple. Una lesión implica respuestas. De por ahí. Que está lesionado, tipo, vamos de farro, me olvido de todo, se va y ahora empeora. Mira, en serio, yo no quiero tirar más leña al fuego, pero el club debería tomar carta a un tipo que encima se lesiona, cobra igual, y con este tipo de cosas él puede retrasar su recuperación y el club le va a seguir pagando. Totalmente. O sea, le quita algo. Sí, totalmente. ¿Qué pasó, Natalia? No, quería saber si era así de serio. O sea, realmente es serio y ir a farrear al no ser convocado, al no jugar, a estar lesionado. Demasiado graves. ¿Cuáles son? Sí, es demasiado graves. Y bueno, que el club haga de una vez por todas algo, porque siempre ellos saben lo que sus jugadores hacen, ellos ven todo lo que sus jugadores hacen y no hacen absolutamente nada. Pongan ya sanciones, pongan límites, sean duros. Hace rato le decía que él escuchaba hablar a Raúl Vicente Amarilla y me parecía medio flojo, porque él decía en redes sociales te pueden mandar imágenes que no corresponden al tiempo. O sea, es demasiado fácil averiguar eso. No, no, totalmente. O sea, si vos tomás cartas en el asunto, tomála en serio. No, de qué fuente no se más fue. O sea, es demasiado fácil de saber si este video es del sábado o no. Y es ni o del sábado. Sí, es del sábado. Es del sábado. Es demasiado testigo. Pero no, creo tampoco que Tito o Ale quieran decir que no fue el sábado, porque obviamente son unas personas conscientes que saben que va a haber muchísima gente, ¿verdad? Por favor. Y que no creo que nieguen, ¿verdad? Ahora hay que ver. Lo que pasa es que no les importa porque saben que no van a tener ninguna atención. Entonces se van igual. Sí, sí, sí. A Leo, a Leo Rivas. Hay que preguntarle entonces, ¿verdad? Porque acá producción dice que... Pero todo el mundo estaba en esa farra. Todo el mundo estuvo. Estaba Leo Rivas también. Leo Rivas dice. Por ahí estaba... Y hay que preguntarle a Leo. Ahí está, le vi, ahí, ahí. Sí, fue él el que le vio. Ahí está. Varios influencers estuvieron esa noche. Bueno, igual es fácil pillarle a Leo, ¿verdad? Porque es una columna por ahí el tipo. O sea, qué es lo raro. Mira que yo agradezco que no me haya ido, ¿eh? Porque después me involucran con todos ellos. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. El único que faltaba en esa farra era yo. Sí, faltaste. Y el hombre de la noche, sí. Pero por suerte, porque si no, después ya la gente también como que nos golpea a nosotros por apoyar a lo que se dio. Esto le dejó caliente a la hinchada y peor todavía después del partido. Sí, así es, Arturo. Y se reflejó en redes sociales porque el único lugar donde al menos muchos se pueden manifestar y hacer saber o dar a conocer ese enojo que sienten. Fueron tendencias en redes sociales, obviamente está la lista de tendencias en redes sociales. Fíjense, tendencias en Paraguay, Ale Silva y también estaba Tito Torre. Ahí está, ese es la lista de tendencias en otro país el fin de semana. De hecho, hasta ahora, acabo de actualizar, Ale Silva sigue siendo tendencia en redes sociales y estaba como número uno en tendencias. O sea, imagínense que se estaba desatando una guerra en la otra parte del mundo, pero no en Paraguay, estábamos hablando de Ale Silva y Tito Torre, de verdad. Y cómo se llegó a este algoritmo de que ambos futbolistas sean tendencias en redes sociales. Por esto que les voy a ir leyendo. Aclaro y repito y recontra repito que esto está en redes sociales, en esta red social, bueno, que ahora se llama X o X, porque antes era Twitter. Fíjense lo que comenta la gente. No, porque después, ¡ay, lo voy a demandar! Bueno, nada que ver. Estamos cansados de estos tipos. Nos respetan el momento del club. Gracias por todo y hasta luego, decía arrancando este usuario. Otro más dice, Richard y Enciso tomaban, pero dieron resultados. Estos son una vergüenza. Dice, claro, porque ahora cualquier cosa la gente te dice, pero antes también tomaban así. Lo que pasa es que te traían copa libertadora y te tapaban la boca. Esa es la diferencia. Licencia, ¿cómo les cuesta a Tito dejar la farra, che? Decía este comentario. Licencia nomás ya para todos los borrachos, fiesteros, tiktokers, para lo que queda del campeonato. Ovalema, ya no renovación. Muchas gracias por los servicios prestados, decía este usuario. No son solo ellos los culpables, también el impresentable de Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia, cagón, que no golpea la mesa y les hace recensión de contrato a todos los farristas. Y Chiqui, que los hace jugar igual en la primera, cagones. Dice también lo que muchos se cuestiona, ¿verdad? Porque Chiqui es muy conocido por su disciplina. Sin embargo, se viraliza este tipo de cosas y no se ve ninguna determinación acerca de estos futbolistas. Otro más dice, y nosotros los olimpistas somos flojos, tenemos que reclamarles ahí y escracharles si le ven en las discotecas. Nos sirven para un carajo y ganan un platal. Dice Rubén Gamarra. Otro dice, no hay de nadie que le derrame una cerveza en la cara, por lo menos se preguntaba. Lo que pasa es que ellos mismos se derraman la cerveza por la cara cuando están farreando. Se cagan en todos nosotros y nada les decimos, tampoco en la cancha. Habría que mandarlos bien a la... Allí, dice. Este comentario, hay otro más. Estos dos son los cabecillas del grupismo. Ellos deshacen y hacen el grupo de quién jugaría y quién no. Estos dos son la mayor escoria, que no representan en nada del club ni a los hinchas que pagan su sueldo. Esta gran falta de respeto es gracias a ese florero y el emoji de payasito presidente que tenemos. Y mira que esta no es la primera vez que se rumorea, se especula, que hay como una especie de grupo revolucionario dentro del club y que encabezarían supuestamente ese grupo, Alex Silva y Tito Torres, quienes son los que se encargan justamente de plantarse ante la directiva, de tomar decisiones unilaterales, de llevar a cabo cualquier tipo de acciones que al futbolista le convenga y no así a la directiva. Es por eso que muchos especulan que ellos hacen lo que quieren. Salen a farrear, no tienen miedo a mostrarse, porque al fin y al cabo ellos van a decidir qué es lo que va a pasar con ellos dentro de la institución, Arturo. Y así está la cosa, sumamente caliente, realmente. Y sabes que es lo peligroso que en uno de los comentarios se mencionaba que después los perros se van a ir a encararle en una discoteca y esto va a terminar mal. Sí, eso sí es peligroso. ¿Entendés? Es muy peligroso. Y yo que los jugadores también tomaría la cuestión con un poco de mesura, ¿verdad? ¿Qué gana de parar? Yo después de una derrota, es como desafiarle a la hinchada. Es que yo digo nomás, si yo estuviera en el lugar de un jugador y tengo una derrota, creo que no voy a lo tener ganas de farrear. Es como que, tipo, tomarlo nada, ¿entendés? Agarrarlo, abrazarlo a tu club, ¿entendés? ¿Cuántos hinchas pasaron mal en ese momento? Porque hay hinchas que realmente sí quieren... Pero estamos hablando de una derrota, estamos hablando de una mala racha bastante larga. Te va a criticar en la cara de todo el mundo, increíble. Además, un poco de sentido. Claro, no, es que perdieron un partido, o sea, Olimpia está en una crisis. Hace muchísimo, sí, hace rato que está. Al menos todo este año. Y además, un poco de sentido común. O sea, yo la cagué en el partido. Por más que me chupen huevo al club, digo, bien, pego, me voy afuera. Me encuentro con un loco fanático y me va a reaccionar. O sea, un poco de sentido común nomás. No hace falta tampoco amarle al club, porque evidentemente a esto le chupan huevo al club. Pero, ¿cómo no le vas a amar si vos sos jugador de tu club? Sí, pero le chupan huevo. Dios mío, ¿qué les pasa? Cuatro partidos sin convertir un gol Olimpia. Bueno, en fin.